muy buenas a todos cracks sean bienvenidos a un vídeo más para este su canal en esta ocasión la review de santerion el santa claus de monster legends bueno es un nuevo un nuevo monster más que nada un monster renegado y bueno tenemos el primer tanque renegado su diseño la verdad me gusta bastante es un muy buen tanque lo tengo ya con las reliquias y runas que para mí le van muy bien le puso una reliquia de vida normal una reliquia de velocidad grupal más vida y una reliquia de velocidad grupal normal pronto le pondré igual una realidad de velocidad grupal más vida una mutante pero bueno de momento es lo que hay y así es como va bueno su rasgo es evolutivo al rango cero tiene su pues su rasgo rasgo exclusivo de abandonados yo le digo renegados abandonados es abandonados y renegados para algunas personas tiene endurecido y mega provocación como efecto de estado positivo que se le puede quitar con ataques que tienen limpia efectos positivos en el rango 1 tiene endurecido más mega provocación como ya rasgo ya no es un efecto de estado positivo ya lo tiene como rasgo al nivel o al rango 3 ya tiene mega provocación y artefacto al rango 4 o 4 ya tiene mega provocación artefacto y deja reducción de daño a todos los enemigos creo que al inicio del combate bueno así es como nuestro santerion lleva pues sus mejoras bueno pasamos a las habilidades yo siento que esas son las mejores habilidades a nivel 100 bueno y se los explicaré por eso es una review sales y bueno primer ataque piñancico de la red neuronal es un grupal elimina todos los efectos de estado positivos a todos los enemigos provoca bastante daño mental a todos los enemigos aplica aturdimiento a todos los enemigos más que nada deje este ataque porque elimina todos los efectos de estado positivos a todos los enemigos bien pasamos con el siguiente que este me gusta bastante porque es para un aliado curvas de campanas navideñas cura a un aliado un 75% aplica un efecto de estado negativo aleatorio a todos los enemigos aparte de que cura a tu aliado deja un efecto de estado negativo aleatorio a todos los enemigos no está nada mal es de 20% de energía y dos turnos de espera nada mal el siguiente ataque que le deje es heurística de la fábrica de juguetes provoca mucho daño de metal a un enemigo aplica una protección aleatoria a todos los aliados nada mal 26 puntos de energía y dos turnos de espera es para un enemigo y el último ataque que le deje es reconocimiento de patrones de jersey navideños es un individual provoca bastante daño de metal a todos los enemigos aplica una habilidad de tortura aleatoria a todos los enemigos cura a todos los aliados un 35% 22 puntos de energía y tres turnos de espera me gustan mucho sus ataques de este monster porque ocupan muy poca energía y son de pues muy pocos turnos de espera no tiene bastantes bueno su especial navidad incontrolable provoca mucho daño de metal a todos los enemigos activa las recuperaciones de todos los enemigos aplica dos habilidades de tortura aleatoria a todos los enemigos nada mal nada mal bueno las habilidades que le pude haber dejado pues yo creo que son esas la verdad ahí este como este ataque elimina todos los efectos de estado positivo de un enemigo aplica una habilidad aplica una habilidad o efecto perdón ando aquí con las prisas que hasta me ando trabando elimina todos los efectos de estado positivos a un enemigo aplica un efecto negativo aleatoria a un enemigo aplica tortura aleatoria a un enemigo necesita recuperación este que me llama la atención se elimina a sí mismo todos los efectos de estado negativo se otorga a sí mismo un turno extra nada mal pero ocupa al 50% de energía se ocupa bastante bueno pues no hay mucho de qué hablar porque yo creo que los ataques que ya le dejé son los mejores que lleva Santerion y bueno pasamos con los de nivel aumentado ya al 105 al 110 al 115 y al 120 el primer ataque es comportamiento de árbol navideño elimina todos los efectos de estado negativo de los aliados regenera la vida y la energía de todos los aliados nada mal ocupa 30% de energía o 30 puntos de energía y 3 tonos de espera te elimina todos los efectos de estado negativos te pone regeneración y aparte te pone regeneración de vida tanto como de vida y de energía nada mal al rango 1 al rango 2 es jojojo jojojo bueno ya 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 provoca mucho daño especial a todos los enemigos cura a todos los aliados un 50% necesita recuperación nada mal igual de 27 puntos de energía y 2 tonos de espera al rango 3 aplica un efecto de estado negativo aleatorio a todos los enemigos aplica un efecto de estado positivo a todos los aliados se otorga un turno extra a sí mismo ni da recuperación nada mal aplica un efecto de estado negativo aleatorio a los enemigos un efecto de estado positivo para los aliados y se otorga un turno extra nada mal 25 puntos de energía 3 tonos de espera y el último al rango 4 distribución de carbón de berneoli provoca excesivo daño de metal a un enemigo aplica dos habilidades de altura aleatorias a todos los enemigos necesita recuperación nada mal 28 puntos de energía y 2 tonos de espera con este monstruo no vamos a poder tener a nadie pero si vamos a curarnos vamos a dejar efectos negativos y efectos de tortura nada mal y bueno vamos con las reliquias que tiene estandarte y armaduras lo llevo con armadura de átom y con la bandera de imbarc bueno vamos a pasar con los combates de pvp ahora sí voy a llevar este equipo siento que puede ir muy bien y que vamos a ganar la verdad yo lo siento dentro de mí algo me dice que vamos a ganar y bueno vamos a darle al número 3 que tenemos ahí a dos talos y que pues posiblemente podamos perder también se ve se ve últimamente de todo últimamente se ve de todo últimamente bueno me ando equivocando muchísimo porque ando a las prisas y bueno ya sin más iniciamos el combate iniciamos primero bueno vamos a activar las recuperaciones de todos los enemigos bueno de todos los talos bien 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 nada mal nada mal ahí la mega provocación nada mal nada mal alguien tiene más calculativa ambos tienen más calculativa bueno 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 lo que pueda hacer o lo que podía haber hecho antes desde un principio era quitar este daño espejo pero bueno se me fue ahora si lo quitamos cuando ya es muy tarde bien vamos a probar el individual que nos deja una protección aleatoria a todos los aliados bien daño espejo nada mal daño espejo tenemos daño espejo nada mal nada mal nada mal nada mal tenemos aquí ya esquivaria con santerion nada mal nuestro buen santita la mega provocación ya no funciona que onda creo que si ya no está funcionando la mega provocación creo que nada más dura un turno a nivel 100 obviamente si nada más dura un turno aquí nada más se queda bugueado el de mega provocación pero nada más dura un turno mucho ojo eh por si teníamos dudas vamos a curarnos por si las moscas no deshabilitan el rasgo voy a activar recuperaciones de los talos vamos a curar la vida total bueno no total si tenéis 5% de vida de sherezar nos ponemos un efecto de estado negativo a nosotros mismos o que sucedió si no nos dimos un efecto de estado negativo a nosotros mismos yo pensaba que era a los enemigos pero no es a nosotros mismos vamos a poner el especial de sherezar y voy a rectificar este ataque porque nos pusimos efectos de estado negativos a nosotros mismos y bueno y de paso voy a subir de rango o de nivel la máscara de talani porque necesito más protección para santerion porque está en nivel 100 necesito más protección para él si voy a rectificar este ataque porque me quedó me quedé así flipando cura un aliado un 75 aplica un efecto de estado negativo aleatorio a todos los enemigos y por qué nos la puso a nosotros no entiendo es a todos los enemigos no a los aliados o me equivoco ahí dice a los enemigos y prácticamente nos la puso a nosotros bueno aumentamos incrementamos el nivel de esta máscara de la máscara de talani y vámonos con el siguiente no sé qué acabo de hacer acabo de dar el número uno y no quería darle el número uno bueno vamos a darle sin más sin miedo sin miedo bueno 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 tenemos evasión aquí vamos a darle con todo lo que tengamos bueno 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 eso sí me está jodiendo un poco bastante me matan a Santerion lo que no quería que sucediera activamos recuperaciones yo creo que aquí voy a seguir intentando hacer más daño muy bien no te mueras Xerezar no creo que sí se va a morir 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 a ver a ver a ver voy a intentar salvar a Xerezar pero no creo que sea posible bueno sí está siendo muy posible el salvarlo bien 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 nada más nada más se nos murió Santerion o bueno nos mataron a Santerion pero seguimos dándole con todo no nos rendimos no nos aguitamos bien 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 por favor ya muérete muérete ya 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 bien se nos murió Santerion yo no quería que sucediera eso pero bueno terminó muriendo Santerion yo quiero más bueno yo quiero rectificar lo que sucedió con el ataque que nos cura un 75% un aliado y deja un efecto de estado negativo a los enemigos nos lo dejó a los aliados qué pasó ahí es lo que no entiendo pero creo que sí está muy buggeado este Santerion al parecer sí está muy buggeado y bueno vamos a darle al número 3 sí vamos a dar al número 3 bien sin más comencemos eliminamos los efectos positivos no lo que es bien no nos ha noqueado paramos a todos nos curamos yo quiero seguir probando probando a Santerion aplica una habilidad de tortura aleatoria a todos los enemigos bueno vamos a darle sí es una habilidad de tortura aleatoria y nos cura un 35% nada mal yo lo quiero seguir probando recargamos recargamos bien se activó ahí la bandera de Inbar vamos a poner el grupal que elimina todos los efectos de estado positivos aunque quiero probar esto porque vamos a curar un aliado y se aplica un efecto de estado negativo aleatorio a todos los enemigos y es a los aliados ven no mentía así así está sucediendo las cosas me había puesto noqueo a quien nadie no puedo creer lo vamos a activar recuperaciones bueno ya sabemos que hay un bug aquí con esta habilidad con la que cura a un aliado un 75% vamos a probar heurística de fábrica de juguetes yo creo que si nos pone una habilidad de protección si nos pone una habilidad de protección nada mal recargamos voy a quitarle esas arenas moverizas recuerden que todo es estrategia porque estoy probando a Santerion y bueno usamos el último ataque bien bueno pues vimos que disculpen lo que sucedió se cortó la grabación y bueno descubrimos que centurión tiene un bug con esta habilidad te cura un 75% un aliado pero los efectos negativos son para los aliados y bueno cracks hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado si es así den like compártanlo con sus amigos se los agradezco bastante y sin más cuídense mucho un fuerte abrazo nos vemos a la próxima a la próxima espero que este video les haya gustado si es así pues denle like compártanlo con sus amigos nuevamente y bueno nos vemos a la próxima a este centurión santerion perdón santerion lo cambio mucho de nombre me gusta bastante tiene un muy buen diseño pero si está algo bugueado y bueno sin más cuídense mucho un fuerte abrazo nos vemos a la próxima goodbye